¿Qué tal amigos de Frecuencia Deportiva? El día de hoy nos encontramos en una nueva entrevista para los micrófonos de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. En este caso tengo el honor de entrevistar y de tener a mi lado al mediocampista Richard Calderón, jugador actual del Club Deportivo del Macara. ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Domen? Todo bien, todo tranquilo aquí, esperando pasar una linda entrevista. Así es, bueno, arrancamos con la entrevista. Ustedes arrancan el torneo de este 2021 frente a Guayaquil City. ¿Cómo analizan con este rival? Primero, contento porque ya prácticamente se inició el torneo con muchas ganas de ya jugarlo y bueno, pesar de buena manera creo que nos va a servir a nosotros como club y en lo personal también espero estar a la altura para poder desde ya encaminar el buen futuro que se puede venir para Macara. ¿Qué puedes rescatar o qué es eso positivo que puedes sacar ahora de Macara a tu club actual? Que es un club organizado, que es un club que sabe a dónde quiere ir, es un club que te da todas las comodidades al jugador para tratar de que solo se dedique a jugar, que deje de pensar en cosas extras futbolísticas que por ahí no te puedan afectar en el rato del rendimiento dentro de la cancha y creo que eso es bueno, porque uno como jugador también valora mucho y se concentra a jugar, que eso es lo que te da resultados. ¿Cuál es tu meta actual con el club deportivo del Macara para este año? Pues primero tratar de conseguir los objetivos grupales que tenemos, que es tratar de avanzar en la siguiente fase a Copa Sudamericana y después en el torneo local pues cosechar la mayor cantidad de triunfos que te permitan por ahí estar peleando en la parte de arriba. En lo individual me he planteado metas, una de esas es tratar de ser protagonista en el torneo, de hacer muchos goles y pues bueno, después aspirar siempre a una selección que es lo que estoy apuntando ahora. Bueno, llegas al equipo ambateño como uno de los refuerzos claves y sobre todo llegas como titular. ¿Cómo fue esa conversación con el director técnico sobre este tema? Pues bien, un entrenador es una persona que me ha recibido muy bien, que desde el primer momento que hablé con él me brindó su confianza. De verdad que eso me ha ayudado mucho para la adaptación en el equipo. Estoy muy concentrado, estoy con muchas ganas de ya empezar y por ahí corresponder esa confianza que me ha brindado dentro de la cancha para tratar de hacer las cosas bien y tratar de conseguir muchos triunfos acá. Nos decías que tienes una meta que es llegar a la selección. Sí, esa es una de las metas personales que tengo hace mucho tiempo. En realidad siempre lo he tenido en la cabeza, pero este año es como que tengo una obsesión para tratar de conseguir los mayores objetivos, o sea, tratar de hacer muchos goles, de siempre ser protagonista para que me permitan por ahí tener una pelea con otros compañeros que están siendo considerados. Tienes tus compañeros en el mediocampo, tienes a Blas, a Garcés, a Rodríguez. ¿Con ellos son los que más te has consolidado en esta pretemporada previo al arranque de este 2021? Sí, al entrenador le gusta jugar con 4-3-3. En el mediocampo estamos jugando con Blas, con el Gato Garcés, por ahí con Franco Isambarano también, con Champán, que de vez en cuando el profe los alterna, pero desde el primer día el profe ya ha tenido un equipo que ha pensado inicial y de hecho el que va a iniciar. Hemos trabajado bien, hemos hecho partidos amistosos muy buenos, entonces creo que no va a haber ningún problema en los partidos oficiales que nos permitan hacer buenos partidos para tratar de llevar resultados. Nos tocabas el tema de los goles. ¿Cuántos goles promete Richard Calderón para este año? Bueno, yo una de las metas que tengo, como te dije, es hacer muchos goles. Es mínimo este año, quiero hacer unos 6, 7, hasta 8 goles, es lo que me he planteado y una de las metas que tengo es esa, así que esperemos que con el trabajo que hemos hecho en la pretemporada y con las virtudes que uno tiene, poder lograr ese objetivo. Algo que tengas que decir previo a este arranque de la Liga Pro, ya sabemos que el rival de ustedes es Guayaquil City. Pues nada, que Macará va a dar pelea este año, ha incorporado muchos jugadores buenos, jugadores de un gran trayectoria acá en el fútbol ecuatoriano, jugadores extranjeros que han venido con muchas ganas, con mucha hambre de gloria, que quieren dejar su huella acá, entonces estamos preparados y con mucha ilusión de hacer un buen torneo. Bueno, también nos queremos ir un poquito más hacia tu trayectoria. ¿Cuál fue tu primer club en el cual tú ya pudiste jugar como jugador profesional de fútbol? En Liga de Quito, en el año 2011 lo hice oficialmente, ya debuté, pertenecí al club a Liga a Primera desde el 2009 con el profe Fosati y bueno, de ahí ya he venido mi trayectoria hasta ahora. ¿El primer director técnico fue Fosati entonces? En primera categoría sí, el profe Fosati me dio la oportunidad de pertenecer por primera vez a un club y de ahí poco a poco ir ganando experiencia que, bueno, me ha llevado a ser la persona y jugador que soy ahora. Bueno, eso fue en el ámbito ya profesional, pero tus formativas, por ejemplo, ¿dónde fueron, dónde arrancaron, a qué edad, cómo te sentiste? Prácticamente en Liga de Quito la hice desde muy pequeño, desde los 13, de ahí hice todos los pasos inferiores, desde las 13 hasta reserva, hasta llegar al equipo de primera y bueno, como te digo, me ha ayudado mucho para tratar de ser una buena persona y un excelente profesional. ¿Cuál fue esa situación en la que tú dijiste, me voy a dedicar a ser jugador profesional, ese momento en tu vida? Pues desde que lo vi a mi papá, que le gustaba mucho el deporte, que él es una persona que ama mucho el fútbol, que siempre ha estado vinculado, desde que miré la tele obviamente ya dije, quiero estar ahí. Quiero estar en la televisión. Sí, quiero pertenecer a un club y bueno, las cosas se me han dado de una manera que estoy contento con las oportunidades que la vida me ha presentado y estoy tratando de sacarle el máximo provecho. ¿Cuál fue el momento más difícil que has tenido hasta hoy en día en tu carrera futbolística? En el 2013, desde el mediado del 2013 me quedé sin club, un año y medio estuve sin club y de ahí fueron los momentos más difíciles que he pasado porque no se daba la oportunidad de pertenecer a uno, nadie se interesaba por mí, pero bueno, después la vida te pone obstáculos y después la vida me ha recompensado de una manera que la verdad estoy muy contento. Sabemos y tenemos el conocimiento de que también perteneciste a Barcelona un tiempo. ¿Cómo fue ese acercamiento con Barcelona? Sí, con Barcelona firmé un contrato primero por cuatro años, desde el 2016 que salí de Deportivo Quito, renové dos años más que fueron seis, prácticamente pertenecí al club, solo cuatro, quedaron dos años más que después por decisiones personales, tanto mías como del club, decidimos finiquitar y bueno, ahora quedé libre y pude fichar por Macara. ¿Cuáles fueron esas decisiones que a ti te llevaron a finiquitar el contrato con Barcelona? Por ahí no estaba de acuerdo en muchas cosas, en lo que el actual presidente se refirió hacia mí, dice unas cosas pero después hace otras y yo no estoy de acuerdo en eso, así que bueno, estoy contento por la decisión que se tomó, creo que ellos también están satisfechos porque no contaban conmigo para esta temporada y yo estoy contento acá en el club donde yo estoy. ¿Cómo calificas tu paso por Barcelona ahora que ya perteneces a Macarao? Muy bueno, fui campeón del torneo nacional, semifinalista de Copa Libertadores, rompimos muchos récords, jugué muchos partidos importantes, me trataron muy bien, la gente de Barcelona tiene gratos recuerdos míos y yo también de ellos, así que creo que ha sido un paso importante en mi vida como persona y como profesional que le ha servido tanto a mí y a mi familia a vivir esa experiencia única que he podido vivir. Con 27 años has estado en club con mucho renombre como el es Liga de Quito, Deportivo Quito, Católica, Delfín, ¿cómo te sientes con eso a tu corta edad? Contento, creo que cuando clubes que han conseguido cosas importantes dentro de acá del fútbol ecuatoriano y fútbol internacional se hayan interesado por mí, que haya pertenecido yo a esa institución, hablo bien de la clase de jugador y persona que soy, eso trato de también cada vez que hablo con algún compañero que tenga menos de la mía o por ahí que me pidan algún consejo, trato de apoyarles desde mi experiencia para tratar de aportar en algo. ¿Regresarías a Barcelona? Obvio, Barcelona, como te digas, me fue muy bien, me trataron muy bien, estuve cuatro años prácticamente ahí, así que uno trabaja siempre para estar en equipos importantes y Barcelona es un equipo importante aquí en el país, como es el Melee, como es Barcelona, como es Liga, como es independiente, así que bueno, uno trabaja siempre para estar en los equipos y ser protagonista. ¿Cuál fue el triunfo que tú más celebraste, que más disfrutaste y por qué? La primera vez que fui campeón, bueno, segunda vez, la primera vez fue con Liga, la segunda vez que fui con Barcelona en el 2016, fue una experiencia única por todo lo que se vivió, por todo el ambiente que creó Barcelona, así que por todos los récords que rompimos de ese año, creo que fue un momento único, en el último partido que salimos campeón como es Runa en Gambato, se vivió una locura total, así que es uno de los momentos más bonitos que llevo. Para ti, ¿cómo te describes quién es Richard Calderón? Es una persona que es trabajadora, una persona que se dedica siempre a su profesión, ha pasado por momentos buenos, ha pasado por momentos muy malos y creo que eso me ha ayudado para tratar de ser un buen tipo, primero una buena persona, porque después que me retire del fútbol, lo único que queda es las amistades que uno ha hecho y las buenas experiencias que uno ha vivido. Contabas de tus amistades que has hecho acá en el fútbol, ¿cuál conseguirás que es tu amigo verdadero acá en este deporte? Tengo muchas amistades, muchísimas, tengo grandes amigos como es Efraín Proaño, Charles Vélez, Juan Diego Rojas, que salí de Deportivo Quito, estoy siendo egoísta con algunos nombres que por ahora no se me vienen a la cabeza, pero Ángel Mosquera que tengo una buena amistad, Jason Chalá que ahora se fue a Godoy Cruz, el Pollo López, Andrés Oña, que son buenos, siempre estamos en contacto, Luis Fernando Saritama, que me estoy acordando poco a poco, Franklin Sala también que fue mi compañero, que ahora es técnico, soy un tipo que tenga buena relación con las personas y como te digo, eso es lo que queda para después cuando uno deja esto. También decías que pasaste por momentos no tan buenos, ¿cuál fue esa anécdota o ese momento que a ti más te marcó en tu vida? Como te decía, en el 2013 a mediados yo no tuve club, no se interesaron por mí hasta el 2014, en el 2014 fui padre también, así que fue como que las cosas miraba que por ahí no salían, así que también fue ese empujoncito para seguir buscando y buscando el sueño que quería que era ser futbolista profesional, creo que las cosas se han dado de una manera que la verdad que estoy contento con las oportunidades que se me han brindado. ¿Tu sueño era ser futbolista profesional o eres actualmente? Ahora, ¿cuál es tu sueño? Bueno, estoy tratando de iniciar una carrera, ya la seguía antes, cuando estaba en Quito, cuando me tocó venir a Barcelona yo seguía negocios internacionales, me quedé en el cuarto semestre, estoy pensando en retomar mis estudios para tratar de terminar mi ingeniería y bueno, después tratar de tener mis negocios o algo por el estilo, tratar de sacarle el máximo provecho posible al fútbol porque esta es una carrera tan corta y por ahí tan olvidada con ciertos futbolistas y que puede pasar a mí también, trato de sacarle el máximo provecho posible. ¿Un jugador que admires en tu posición, sea nacional o internacionalmente? Mucho, creo que el referente ecuatoriano para todos debe ser Antonio Valencia, que es un jugador que ha estado muchos años en la élite internacional, así que creo que ese debe ser el jugador referente para todos los ecuatorianos, desde ahí obviamente internacional hay muchos jugadores, Iniesta, Xavi que logré verlos jugar, que ahora por hoy están casi retirados y bueno, uno retira del otro por retirarse, así que son los jugadores que uno admira. Bueno, ahora te voy a hacer una serie de preguntas ya a lo personal, ¿cuál es tu comida favorita? Seco de gallina, casi a mi mamá. ¿Tu número favorito? Hoy por hoy es el 8. ¿Tu color favorito? Blanco. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Richard Cardelón, aparte de jugar fútbol? Estar acostado en la cama viendo televisión. ¿Qué es lo que más le molesta a Richard? Las personas que no son sinceras. ¿Tienes alguna cábala o costumbre antes de algún partido? Sí, siempre ser ordenado, tener mis canelleras y mis medias siempre así, puestas exactamente en esta posición, siento que me da tranquilidad, siento que todo está en orden y bueno, eso me ayuda a entrar a la cancha con más confianza. ¿El tipo de música que más te gusta? Soy de una tierra caliente, frontera con Colombia, por ende se escucha mucho el vallenato y desde pequeño siempre lo he escuchado. ¿Richard Cardelón baila o no baila? Cuando me toca hacerlo, sí. No soy experto ni muy bueno, pero me defiendo en algo. ¿Tu música favorita? Como te dije, vallenato. ¿Tu canción favorita? Hay muchos temas, hay un tema que se llama novios cruzados que lo escuché desde muy pequeño y creo que esa es la que... Bueno, Richard, te damos las gracias por compartir esa entrevista tan amena y sobre todo divertida. Esperamos que te vaya súper bien en este 2021 en tu nuevo club, como lo es el Club Deportivo del Macará y que estés lleno de éxitos y bendiciones. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la hinchada del Club Deportivo Macará? Muchas gracias a ustedes, pues nada, al público que mira y que me ha seguido, que uno seguirá trabajando de la misma forma que desde cuando empecé en esta profesión, a la hinchada de Macará que esté tranquila y que haya un grupo bueno, que este año tenemos muchas metas por cumplir y esperamos empezar con pie derecho y tratar de hacer las cosas bien, así que un abrazo. Este año levanta la Copa Macará. Estamos con ese objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue para Frecuencia Deportiva, Domenica Rodríguez. ¡Gracias!